hola por aquí acomodándonos para este miércoles digital que por cierto es muy especial bueno vamos a esperar a que la gente se conecte hola hola cómo están feliz miércoles qué tal su semana cómo les ha ido hola moni hola bueno hola a todos gracias por acompañarnos en este miércoles digital como siempre les digo este es un espacio que hace vivo alto para tener invitados para aprender muchas charlas de motivación muchas charlas de emprendimiento historias que nos inspiran que nos motivan a mira el lenares tv dice primer live con ustedes qué bueno tenerte por aquí nos encanta tener seguidores nuevos por supuesto aportar con nuestro conocimiento con todos los invitados que tenemos hoy tenemos a rosana lópez y estoy súper súper feliz de tenerla porque con ella la conversación nunca para es una persona que devora libros hola ángel estado la juan camilo bueno es una persona de verdad que nos inspira que nos hace perder ese ese miedo dejar atrás las dudas ser una mejor persona ustedes saben que cuando la gente lee pues obviamente eso les abre como muchísimo la mente se arriesgan a más cosas olvidan el que dirán es full crecimiento personal y la verdad a mí me encanta contagiarme de personas así de esas personas que tienen una buena energía que siempre son positivas que siempre te levantan ayer estuvimos almorzando con ella celebrando muchos logros de su vida profesionales y personales duramos cuatro horas conversando así que espero que la disfruten estoy por aquí esperando que se conecte por aquí nos dice lina muñoz cada vez que ella inspira mucho seguramente muchas de las personas que están conectadas están en monat y la han visto en muchísimas llamadas con muchos líderes e incluso con nosotros y la verdad es que uno se queda como dios o sea que que inyección de ganas de motivación de y su historia es increíble la verdad ya viene del mundo corporativo tal cual como nosotros como mi socia marta y yo y y es duro no dejar el mundo corporativo porque uno cree que ya que que tiene el trabajo perfecto el trabajo ideal incluso mucha gente te dice no como vas a dejar ese trabajo como te vas a ir si es el mejor trabajo que has podido conseguir y uno es como que hay si la vida profesional mi carrera para esto estudié para eso fui a la universidad entonces pues como que dar ese salto es es guau y rosana lo dio y por aquí está ya la veo conectada rosy mándame uno un friend request gracias por avisarme que está rosana si no se la si no la conocen las invito a conocerla en este live a seguir la tremenda persona tremenda líder tremendo amiga de todo si ustedes quieren sentir motivados levantarse ella se levanta a las 5 de la mañana ok para empezar por ahí yo todos los días trato de levantarme a esa hora pero definitivamente no puedo aún me falta mucho por llegar ahí pero bueno es una rutina son metas que uno se tiene que trazar rosy ya por ahí me está mandando el friend request y hola cómo está bien hoy estoy en tu rol hoy estoy de visita así de mamá que chévere de visita de este te entiendo entiendo todo lo que me contabas ayer si para todas las personas que están aquí conectadas es duro pero gracias a dios tenemos la 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 oportunidad de trabajar desde la casa no sea en monad o sea pues en mi empresa vivalto que es digital y solamente necesitamos el computador y wifi internet y ya estamos perfectas para para trabajar generar y cuidar a nuestros hijos primitos lo que sea verdad sí sobrinos de todo usted está muy linda con ese filtro a mí no me deja ay por qué me vuelvo es que grande yo me lo puse sí pero ven me lo cambio porque ya me vi estrellita sí tampoco pero yo me veo así grande sí te ves grande sí eso pasó yo creo que es cuando se comparte sí no lo he hecho con otras personas y se ponen su filtrico no sé entonces hay a propósito rosy dame un segundo que acabo de tener una súper emergencia espera cómo está gente bonita gente bonita gente bonita ay no qué risa bueno ya regresé había dejado mi perro en el balcón está haciendo mucho calor cuando lo vi por allá yo bueno no lo puedo dejar en esta hora que vamos a estar hablando pero gracias voy a empezar ay andrés vas ver está conectado bueno muchas personas conocidas de la industria no amigos colegas conocidos en seguidores entonces este espacio te invite porque este espacio siempre invitamos personas que pues que nos motiven que nos inspiren que tengamos mucho para aprender y pues para amarte y para mí eres una inspiración total mucho tu historia de salir del mundo corporativo a las redes de mercadeo así se llama este live entonces yo pues básicamente quería que nos compartieras un poco de tu historia y hacerte unas cuantas preguntas que muchas personas de las que están conectadas pues se las harían o están en ese proceso de transición que quizás encontraron su trabajo ideal del cual estudiaron su carrera como por ejemplo tú que trabajabas en sony yo que trabajé en univisión por diez años y antes en people en español por tres entonces dar ese salto es una decisión decisión difícil no pero hay que tomarla y tú la tomaste y encontraste el éxito la libertad tanto de tiempo como financiera y bueno se abrieron un mundo de oportunidades así que cuéntanos cuéntanos bueno pues si como estaba diciendo nati ay mi luz no funciona bueno como estaba diciendo nati yo vengo del mundo corporativo siempre siempre desde que empecé a trabajar siempre trabajé en oficina nunca fui de trabajar en tienda o no porque yo siempre tenía claro que quería tener los fines de semana libres entonces desde que salgo de la universidad yo me gradué aquí en negocios internacionales de mercadeo en FIU pero ya grande a los 30 años y me di cuenta que que tampoco era el lunes a viernes de 9 a 5 porque estaba teniendo la vida súper plana así yo ya me hubiera graduado así yo ya hubiera hecho como ese bucket list de salir con un diploma faltaba algo más entonces a dios y la vida me dio la oportunidad de trabajar en lugares pequeños grandes siempre en oficina me acuerdo que empecé en la banca y empecé de recepcionista sin cartón entonces ya después me pasaron que a tele y así siempre fui escalando pero siempre me sentía como que ya cuando yo ya cumplía un ciclo ya empezaba a buscar otras oportunidades entonces yo creo que desde ahí viene como la ambición de así fuera de empleada crecer ¿cierto? entonces ya después me era la oportunidad de pasarme a la banca privada que era manejando los clientes extranjeros que era pues moviendo más plata ya había un poquito más de responsabilidades y ya después como era un banco de familia no era muy no era como las sucursales que vemos grandes sino que era de familia ya era como que para donde más cojo para operaciones no quería entonces no era como para mí me fui para me fui para Bacardí y trabajé un año en Bacardí y en Bacardí fue el primer golpe corporativo porque hubo un leo como de 100 personas y me tocó ese leo a mí y al final pues yo estaba joven ahí retomé la universidad y vi personas que llevaban 35 años perder su empleo en mi departamento muy impresionante para mí eso es como un divorcio sí bueno tiene que ser porque a mí me lloraban las señoras de 50 a 55 años porque no tenían ni siquiera un resume no había una hoja de vida porque en el momento que ellos comenzaron no la requerían entonces ellas me decían Rosy yo para dónde voy a coger yo llevaba un año y dentro de todo tenía como 26 años estaba estaba en mitad de college entonces como que yo veía más oportunidad que ellas y eso me impactó mucho porque yo digo bueno madre uno dedicarle 35 años a una empresa para que ni siquiera hay una fórmula para las personas que les hacen layoff y les dan un paquete que es una fórmula y a ella por ejemplo a esa persona que llevaba 30 años se le acumulaban solamente dos años de sueldo contra 35 que le dedicaste a esa empresa entonces ese fue como el primer golpe que no que yo dije seguro aquí no hay nada seguro por más que sea empresa las empresas grandes siempre van a buscar su beneficio y en este caso era hacerle el outsourcing a la parte contable a la parte de logística porque salía más económico que pagar empleado seguro vacaciones entonces eso fue el primer como que ok listo las empresas grandes son una nota pero tampoco son seguridad y después de Bacardi buscando trabajo me metí en unas empresas pequeñas mientras que terminaba la universidad hasta que caí en un internship en Sony Pictures que es el que hace las películas mi hermano trabaja ahí entonces mi hermano me ayudó a hacer un internship y no salió ningún tipo de puesto pero quedé en contacto con la agencia y les dije mira me encanta la empresa si hay posibilidad de yo estar en algún puesto me llamas que yo estoy disponible y a los días me llamaron a una empresa de licores pequeña me ofrecieron sueldo fijo pero pasaron pasó una semana que me llamó la agencia me dijo mira Sony Music necesita no sé qué yo ya tenía puesto y ese fue el primer riesgo arriesgué un trabajo seguro por algo temporal pero sabía la calidad de empresa sabía la industria entonces pum me tiré yo dije mira me importa que importa un pepino me importa un pepino pues el seguro yo voy es para algo que me guste y dejé ese trabajo y me fui para Sony y en Sony duré tres años ya ese fue mi último trabajo y ese suena como que el trabajo más emocionante más divertido trabajar en una compañía de música con artistas viajando sí pero yo tenía un entry level también yo tenía un puesto entry level nunca había tenido experiencia en la industria antes yo creo que el carisma y la actitud de que no yo estoy para aprender fue lo que a mi jefa le gustó y en verdad aprendí el primer año me tocó armar la conferencia el primer año me fui para los Grammys a hacer unas entrevistas a unos artistas y ahí seguí con mi carrera y ahí me gradué y fue muy teso porque muy duro porque al final yo por ejemplo en la época de los Grammys me tocaban los plenos exámenes finales yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacer tareas para poder sacar adelante la carrera y lo hice entonces ese fue como una enseñanza muy grande que ahora la aplico bastante a nuestro negocio porque a veces traemos algo adicional a nuestra vida que creemos que no vamos a poder entonces cuando yo veo que estoy un poquito saturada me acuerdo de ese momento y yo dije, si saqué una carrera de 4 años mientras que trabajaba full time también vamos a poder con eso y ya después entro yo y empiezo a ser pues clienta de nuestros productos de María Andrea que ella era a veces mi amiga me ofrecieron el negocio 3 veces y no le dije sí sino a ella porque era mi momento, la verdad me lo ofreció otra muchacha y no era el momento para mí, ese era mi momento y empecé como clienta y empecé a hacer lo que hacemos yo mando a mis amigas a que se hagan las pestañas, las uñas, todo entonces fue muy natural la manera que yo lo empecé a hacer y ahí empecé a generar ingresos ingresos para poner las deudas primero te enamoraste de los productos entonces lo pensaste como un negocio no porque estabas ahí en Sony bien exacto, pensaba pero a la final, mira, me di cuenta que era también la misma dinámica corporativa yo no era relacionista pública yo no trabajaba con ningún artista directamente yo trabajaba en las oficinas de Sony entonces no era como que está esa libertad que yo requería que ahora pronto la podemos tener y empecé así y yo dije, bueno si yo me hago 500 dólares menos de mi sueldo me salvo uno siempre empieza con esa fórmula matemática al mes para saber como que está seguro, ¿no? exacto porque yo separaba 200, 300 dólares mensuales para borrar entonces yo dije, así me gané 500 y lo consulté con mi esposo nuevamente y me dijo, hágale porque yo decía, si yo puedo hacerme esto en el poco tiempo que tengo disponible yo entraba a las 10 y salía a las 6 y media de la tarde yo llegaba a mi casa a las 7 de la noche a hacer monar y aparte tenía una empresa tradicional online con mi hermana que también solté esa sociedad porque ya era demasiado y dicen los expertos que por más que creamos que somos multitaskers no lo somos tenemos que enfocarnos en algo solamente y cuando ese algo esté sólido ya poder movernos hacia otra cosa entonces, ya cuando ya empecé a hacer mucho más yo dije, no, chao yo dije, cuando ya hice lo que me hacía yo dije, bueno aquí tomé la decisión comencé en septiembre puse mi renuncia en octubre vi un mes porque yo le dije a mi jefa yo, Meli, lo que me necesite yo estoy acá un mes me quedé el mes entrené a una persona que me iba a sustituir y salí en noviembre del 2019 wow, ya hace un año y año un año año y dos meses fue mi último día increíble y eso que acabas de decir es súper importante y lo quiero dejar claro para las personas que están aquí al igual que tú soltaste el mundo corporativo cuando viste que ya Monat y estas redes de mercadeo pues te estaban dando, ¿no? hacerlo de una manera organizada lo consultaste con tu esposo ahorrabas así digamos que lo hicimos Marta y yo yo no recomiendo de que ay no ya me quiero salir de ese trabajo no me gusta y me salgo así como sin sin una organización, ¿no? como a lo loco sin un rumbo sin un plan porque esas personas así se estrellan es mejor hacerlo todo organizadamente y tener tu sueldo, ¿no? tu cheque e ir poco a poco llegando a eso donde puedes soltar lo otro pero hay algo importante también que hay que meterle el acelerador si realmente quieres renunciar o sea, yo tenía claro que yo quería renunciar y tenía que trasnocharme a la hora del break yo almorzaba en 15 minutos y hacíamos las llamadas de entrenamiento por la mañana también o me iba para el baño a postear las cosas que necesitaba postear para no estar en el escritorio todo el tiempo entonces me tocó hundir el acelerador te requiere un esfuerzo y compromiso y si uno tiene hijos pues yo lo hacía igual yo me iba para un restaurante muy cerca a Univision a trabajar con Marta casi que dos días a la semana y le decía a mi mamá cuídame el niño porque estoy en esto pero veía los frutos yo no estaba no estábamos perdiendo el tiempo ya sabíamos para dónde íbamos, ¿no? entonces eso es súper importante habrán días y meses lo que te tome para dar ese paso que no vas a dormir seguramente ¿no? más si tienes hijos un trabajo quizás muy pesado pero es importante saber que ese esfuerzo después de ese esfuerzo viene la recompensa y viene la libertad y todo lo que tú quieres entonces todo es pasajero todo es temporal y y ahora que yo yo me acuerdo de esos cansancios que yo mantenía con la universidad yo me acuerdo tanto de las palabras que mi mamá me decía hey, eso va a pasar eso va a pasar entonces como que eso me retumba cuando hay momentos así eso va a pasar eso va a pasar cuando hay que hundir el acelerador hay que hundirlo si se necesita si eso era lo que yo quería ¿se sabía que tenía que hacer algún tipo de sacrificio? por supuesto como todo y bueno ya que dejaste el mundo corporativo o sea ¿qué diferencia o o si es igual ¿cómo cómo comparas las redes de mercadeo el mundo corporativo? jamás de los jamás miren lo más importante es la la estructura de negocio ¿cierto? el mundo corporativo siempre te va a dar de acuerdo a lo que quieran a lo que quieran darte y yo le hablaba esta mañana en un live con una de mis socias que lo más chévere de nuestro negocio es que es muy justo nuestro negocio nos paga por resultados exacto a todo el mundo le da la oportunidad exacto no por esfuerzo por resultados y me parece muy justo cuántas veces tú estás dando el extra amado en tu trabajo y es el mismo sueldo es el mismo paycheck porque hay gente que no trabaja por horas sino por paycheck o cuando tú estás en un equipo o en un departamento donde tú trabajas de sol a sol y el otro de pronto está ahí rascándose la barriga uno dice no puedo creer que se gane lo mismo que yo o más exactamente no es justo exactamente entonces me parece que primero que todo la gran diferencia es que nuestro negocio es muy justo y paga de acuerdo a tus resultados sea quien seas segundo la estructura de negocio por ejemplo puede que yo te hubiera reclutado a ti pero hey si a ti te va mejor te va mejor no importa que yo te hubiera reclutado no importa que hubieras conocido el negocio por mí a base de tu esfuerzo tus resultados y tu equipo hey te va mejor en números listo no hay campo de competencia no hay espacio para competencia yo por lo que fuera por mi forma de ser porque he sido una mujer que entre todo he sido de luz no he sido hater ni he sido fastidiosa me he llevado con la gente entonces había personas que se opacaban por mi forma de ser en los tres trabajos largos me tocó entonces cuando yo entro a esta comunidad y veo tanta colaboración que delicia entre mujeres sobre todo entonces no hay un pie esperando a ver que es la caída eso suele suceder mucho en el mundo corporativo y la gente que está en este live nos puede nos puede entender porque siempre siempre se quiere el puesto más alto que no o sea la gente quiere escalar pero como que no sabe cómo y entonces empiezan a hacer zancadilla y por supuesto en el mundo corporativo cuando se trata de escalar es tener un mejor sueldo entre una posición más alta pues más más dinero tienes pero en Monaz no es así ¿verdad? hay personas que pueden ser AED y ganar como un SED o sea explícanos tú tú eso porque porque suele suceder ¿no? hay gente que eso pasa bastante por ejemplo lo que hablábamos es a base de lo que tú hagas en este negocio y lo que crees y por ejemplo el resultado que yo tuve en estos días no soy yo sola obviamente hay una organización muy grande debajo de nosotras pero a la final si te pones a ver nosotros le hemos guerreado desde el día uno y hemos estado ahí firmes desde el día uno ¿cierto? no hemos bajado la guardia ni un minuto ni un minuto y así sea una organización grande sabemos que se requiere más para poder llegar al tope o a la cúspide entonces es un entrenamiento continuo y yo soy un ejemplo yo soy AED llegué a un logro hace poco y hay SED o hay personas en el tope de la empresa que todavía no han llegado a ese logro entonces juega mucho el juego de números entonces no hay o sea y por ejemplo lo que yo les contaba a ti y a Marta ayer a veces uno está enfocado solamente en el rango y se olvida todo lo especial que hay a este lado monetario que estupidez entonces es es saber que tu negocio este negocio por ejemplo yo siempre lo he visto un juego de ganar ganar por todos lados te ganas tú ganas amistades tú ganas conocimiento ganas crecimiento mental crecimiento espiritual si te das la oportunidad de hacerlo yo me he desarrollado de maneras increíbles creo que es el primer lugar en la vida donde realmente estoy ejerciendo mi carrera universitaria imagínate sí porque en los trabajos yo no los ejercí y en la universidad a uno le enseñan sobre todo aquí en Estados Unidos a salir a buscar un trabajo corporativo un trabajo grande hacer un ejecutivo y esa era mi mentalidad pero cuando yo entré yo no quería ser como esas ejecutivas que no tenían tiempo de estar con sus hijos o con su esposo o viajando todo el tiempo entonces ya fue como como un despertar como o sea Dios fue tan especial que me puso en esos lugares para darme cuenta que ahí tampoco era qué increíble y algo que yo he admirado mucho de este negocio es que te dan como las herramientas pero tú desarrollas tu negocio como tú quieras y por ejemplo en Univision donde yo estaba o en otras compañías me decían este es tu trabajo tienes que hacer esto y quizás pues por mi carrera sí es creativa pero al final del día se volvía cuadriculado porque yo estaba bajo las reglas y las normas de una compañía entonces tampoco es que podía pues hacer mucho diferente entonces en Monat me encanta porque todo el mundo tiene como su estrategia es como su propio negocio y todo el mundo hace algo diferente creativo que uno dice wow me encanta como esta persona lleva las redes sociales o me encanta como esta persona hace la charla entonces es como tu propio mundo corporativo donde solamente mandas tú sí y todas tus socias vuelven lo mismo como nosotras estamos desarrollando líderes no somos no somos managers de nadie no mandamos que hay una diferencia total o sea no mandamos sino que guiamos entonces usted le da también a ellas las pautas de qué le ha servido a usted pero usted puede hacerlo como usted quiera es una pequeña franquicia de todo el mundo es eso entonces para mí es realmente sentirte libre muy libre muy libre tanto de tiempo como de ser o sea de ser usted aquí obviamente pues estamos regidos ante una empresa que la marca no es nuestra entonces tampoco puede hacer lo que le dé la gana cierto pero dentro de todo es mucha libertad lo que tú estás diciendo es demasiado cierto yo puedo hacer por ejemplo el negocio de cierta manera con tipo de estrategias y tú puedes hacerlo de otra manera mucho más creativa porque ustedes son más artistas más artísticas pues entonces me encanta porque en verdad que por más que sea una misma marca todo el mundo hace las cosas diferente hay personas que lo hacen en matrimonio hay personas que lo hacen como negocio como nosotras Marta y yo hay personas que son hermanas y lo hacen ¿verdad? primos hay muchas muchas maneras y ese mito de que en las redes de mercadeo el que entró primero es el que más rápido se hace rico ¿no? o el que solamente gana no es verdad yo soy ejemplo de eso ¿qué te dicen eso? yo soy ejemplo de eso yo recluté a Jimena directamente y ella hace mucho rato gana más que yo Jimena Duque hablamos de Jimena Duque Jimena Duque y ella hace mucho rato gana más que yo y a mí lo que me interesa es que ella siga ganando claro porque es como tu ejemplo de que se puede ¿no? claro claro que sí y ¿sabes qué? y cuando son del medio más admiración les tengo porque sé que no es fácil poner la piel allá afuera sé que no es fácil las críticas porque desafortunadamente nuestro negocio todavía es muy escéptico sobre todo para la cultura latina que viene muy condicionado y muy programado a trabajar de alguna manera a tener negocio de tal manera entonces todavía le falta muchísima estructuración y muchísimo desarrollo al latino y es el mercado que nosotras estamos enfocadas porque lo que queremos es desarrollar a todas sobre todo las mujeres latinas obviamente el negocio es para hombres pero poder sacar adelante una mujer que lleve haciendo limpiezas de casa 10 años pues son cosas que si ustedes se ponen a ver y vamos a hablar claros el latino hace trabajos que no mucha gente hace y ese es nuestro foco entonces duros y malvados exacto entonces es muy importante que las personas que de pronto todavía estén escépticas a este negocio se informen un poquito más yo siempre he dicho a esto Nati la persona que sale a hablar mal de las redes de mercadeo es porque no hizo nada en ellas no te estoy hablando de Moná te hablo de todo de todo sí sí de la industria como tal la persona que sale a hablar mal de las redes de mercadeo es porque no lo trabajó porque yo vengo porque es que mucha gente pues la experiencia que yo tenía antes era como que la gente tiene su trabajo y de pronto se meten pero usan los productos pero no los ofrecen no se la meten no aprenden entonces pues la compañía no te va a remunerar porque tú tomes porque la compañía es justa es justa volvemos a lo mismo me parece un negocio muy justo muy justo que te retribuye basado en lo que tú hagas entonces no estamos acostumbrados a eso porque nuestra mente todo el tiempo está acostumbrada que nos van a dar un goterito por el intercambio del tiempo que tú des por más que usted esté haciendo nada en un cubículo yo me acuerdo cuando yo era recepcionista que había momentos donde yo era mirando para el techo pero sabía que esa hora me la iban a pagar pero se vuelve uno como inútil y cero productivo yo me sentí así yo me sentí así entonces estamos estamos muy programados limitados limitados y sobre todo si tú sientes esas ganas de más ¿no? como que yo doy para más yo puedo uy sí imagino que eso te pasaba a ti con la personalidad que tienes como dices que siempre llegas y brillas cuando empezamos este live yo estaba diciendo Rosana tiene una energía tan linda que uno realmente se quiere contagiar de personas que lo motiven entonces yo solo puedo imaginarte en el mundo corporativo que fuéramos como amigas de oficina sí porque yo me llevaba muy bien con muchas personas sí yo me acuerdo que mi jefa mi jefa era súper práctica ¿me entiendes? ella era como que ay no le pares bolas a ella y yo a mí me daba una rabia yo pero es que miraba y me decía ay no le paremos bolas entonces como que yo y he tenido la bendición de tener excelentes jefes en todos mis trabajos y me llevaba bien entonces de pronto a la gente no le gusta eso y eso no es problema mío si tú te das cuenta eso no es problema mío yo no puedo venir a dejar de ser yo para que tú te sientas bien y por el problema número uno de nuestro negocio y de las personas es la pena el que dirán y dejan de hacer o de no hacer por la pena el que dirán y cuéntame de ese momento cuando fuiste a renunciar y dijiste no es que tengo una oportunidad o me voy a esto ¿qué te dijo tu jefa? no ella pensó que yo me iba a ir al principio le dije que era solo para dejarme a lo de las a lo de las fajas y me dijo no sí la verdad que sí te estás yendo mejor hágale ella ahí mismo me dijo tranquila muy muy ella nunca me cortó las alas o si quieres buscar otro área donde haya más crecimiento dale ella siempre fue muy en pro a yo crecer pero ella sí me dijo algo hace dos años antes de yo renunciar y mira que las personas a veces a veces ven las cosas en uno antes de que uno las vea y ella me dijo yo te veo como que en ventas trabajando con gente así me lo dijo hace dos años y tú como que en ventas y yo dije será real estate porque como mi mamá era real pues yo dije será que pronto real estate y estuve pensando en sacar la licencia y todo pero la verdad es que a mí me encanta el liderazgo me fascina el liderazgo la verdad que es una responsabilidad pero a mí me gusta a mí me gusta bastante cuando yo veo las personas que se desarrollan de la manera que se desarrollan me motiva aún más de sacarlas de ese hueco entonces es súper chévere a mí me encanta el negocio puede tener sus altas y sus bajas como lo hablábamos ayer pero tengo la visión muy grande mi mente es muy grande Nati y yo he vivido y he estado alrededor de personas muy grandes en nuestra industria no en Monat sino en nuestra industria entonces por eso es que yo tengo una mente ilimitada con este negocio porque hay muchos ejemplos claros cercanas brutales brutales ustedes no saben el caso de una amiguita mía que está en otra red de mercadeo y esa mujer lo único que ha hecho es estar así enfocada nunca se ha dejado de distraer por nada y es una de las top income earners en su red entonces ese es el ejemplo más palpable que yo tengo del foco de no mirar para los lados de no distraerse cuando le ofrecen otro negocio pintándole pajaritos en el aire porque en todos los multiniveles hay que liderar en todos en todos y la Rosana de antes y la Rosana de después obviamente ya sé te devoras libros llegaste al club del millón de dólares o sea ha cambiado tu vida impresionante en este año y año y tres meses cuánto lleva año y tres meses y cuatro meses año y cuatro meses que no es mucho tiempo eso parece que fue ayer y aunque siempre tenías esa ambición yo estoy segura que eres una antes y después de Monaco totalmente totalmente me volví un poquito más compasiva con las personas pienso yo siempre he sido muy de cuidar la gente cercana a mí pero este negocio como me ha dado la posibilidad de conocer por ejemplo gente es por esta plataforma entonces es realmente importarte una persona que es extraña y que se vuelve parte de ti porque cuando tú traes a una persona a tu negocio se vuelve parte de ti le vas a tener que enseñar y le vas a tener que mostrar la visión y lo que estás haciendo para crecer y te cuenta el por qué entraron porque todo el mundo tiene una razón diferente todo el mundo exacto entonces a eso me ha creado mucha madurez me ha ayudado muchísimo yo a crecer y en mi crecimiento he salpicado a mi familia por ejemplo hoy mi mamá me contaba algo que ella está en Colombia y ella contándome algo que le estaba hablando con la familia y escucharla como le hablan las ideas mías es yo hablarle a ella de todo lo que yo he aprendido como que esa mente pobre mi hija cuando algún comentario y ella va y lo cuenta también entonces mira que cuando uno crece la familia de uno se salpica bastante bastante contagia se contagia se contagia y cuando tú estabas diciendo de que quería hacer ríos yo estaba pensando es que Rosana Rosana o cualquier persona que esté escuchando este live cuando tienen una mente tan abierta y tan positiva y de verdad como que visualizan pueden hacer lo que quieran lo que quieran ¿verdad? sabes que creo que tiene que haber mucho una mente muy ajustable porque hay que ajustarse a los cambios a las cosas diferentes por ejemplo creo que el año pasado nos ajustó a todos y ajustó a muchas personas que perdieron sus trabajos y nosotros tuvimos mucha gente que entró a nuestro negocio porque estaban mal económicamente entonces momentáneas con miedo, desesperado exacto sin dinero sin trabajo exacto y no se puede estar como todo el tiempo con esa emoción porque obviamente va a llegar a un punto donde como cualquier negocio llega ya baja la marea entonces ahí es cuando tú ya tienes que realmente sacar ese espíritu de guerra y ver listo cómo es que va a sacar esto adelante qué tengo que hacer y si no sé qué tengo que aprender y yo veo que lo más importante acá es usted adquirir conocimiento en su negocio y en la industria para poder tú saber cómo vas a moverte en las aguas que no conoces por ejemplo vos vas a ser una realtor y tenés que ir a tomar un examen y pasar el examen del estado entonces no es que ay yo voy a ser realtor y voy a salir del examen a vender no eso no es verdad no como todo se necesita una preparación pero es como el enfoque de que qué necesito ahora hacer para llegar allá y empezar ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay mira es que estoy de babysitter hola ella es mi sobrina entonces entonces eso es prepararse yo les decía a la gente o sea un contador un contador usted sale del examen y usted tiene que ir a tomar un bar usted tiene que ir a la enfermera no sale pues de una atender un paciente tienen que estar en residencia nuestro negocio es igual Nati si la gente realmente lo viera como una profesión seguramente los frutos serían muy diferentes muy diferentes total y ahora que hablas del 2020 pues obviamente yo también me tuve que ajustar en todos los sentidos porque del mundo corporativo ya yo dije no pues no quiero más quiero mi propia empresa me tuve que ajustar al rol de emprendedora pues era nuevo para mí yo sabía que desde pequeña yo quería un negocio no sabía cuál negocio iba a ser me inventé mil hasta llegar a Vivalto Media y me ajusté en el rol de emprendedora y cuando estoy ya en Vivalto Media que Jime nos presenta la oportunidad dije red de mercadeo yo champús belleza y mira que tuve que ajustar mi mente gracias pues a mi a mi socia que me ayudó a decirme Nati pero es un negocio digital y yo sí pero es que que tiene que ver con lo que hacemos es que no no mira por ajustar mi mente todo lo que descubrimos abrimos una caja de Pandora de Pandora y han creado déjenme decirle que ustedes han creado unas herramientas brutales porque mira que ese conocimiento y esa experiencia digital la han traído para ofrecerle todas esas herramientas a todas esas mujeres que han entrado al negocio de ustedes y a la organización de ustedes y esas herramientas son demasiado brutales demasiado y así ajusté mi mente porque en diciembre del 20 del 219 sí cuando cuando nos metimos yo como que yo le daba vueltas y vueltas estaba cerrada estaba cerrada no amo nada sino que me había encajado en Vivalto o sea yo decía sí voy a comprar los productos y los voy a tratar que seguramente son muy buenos y me echo la crema y me aplico el shampoo pero yo no lo veía como para desarrollar un negocio yo no tenía la mente como cuadriculada como te digo y en el momento que empiezas como que a dejar fluir y a pensar más en grande pues llegan oportunidades increíbles y estoy segura que la gente se puede relacionar conmigo porque o están en Monat o les han ofrecido la oportunidad de Monat y cuando se las ofrecen quizás dicen tengo este trabajo full time ¿cómo voy a hacer? Pues imagínate lo que yo estaba haciendo no tenía nada que hacer pero yo tenía dos cosas claras quería tener tiempo para yo manejarlo y quería más plata y mi trabajo no me iba a dar más plata tendría que quedarlo para 10 años para llegar a ser una BP y esos 10 años sacrificarlos grandemente con mi familia entonces empiezan las prioridades a desbalancearse a ver entonces listo yo voy a hacer una top ejecutiva un título nada más pero voy a quedar mis hijos o no tengo el tiempo o voy a estar enferma del estrés entonces yo vi eso yo vi gente muy frustrada en top en impuestos muy top entonces empiezas tú a realmente tener una vida más equilibrada yo me acuerdo que mi mamá me decía al principio ay querida pero vos renunciaste para trabajar más y para no tener más tiempo y yo mami espérate espérate que estamos construyendo espérese estamos construyendo y en la construcción hay momentos de construcción entonces lo más bacano es eso que yo listo me levanto temprano hice varias cosas en la mañana estoy haciendo esto contigo ya el resto de la tarde la elegí libre porque quiero estar con mis sobrinas porque las he dicho tiempo de calidad eso no eso eso no lo cambio por nada Nati te lo juro por más de pronto altas y bajas que uno tenga como todo pero yo prefiero esas altas y bajas que esa vida tan plana tan aburrida tan tan sin significado y sin propósito es verdad mira lo que están diciendo palabras sabias en mi caso también yo trabajaba casi que de lunes a viernes y los no de lunes a viernes y los domingos y los sábados yo estaba preocupada porque los domingos tenía que ir entonces no me podía quedar hasta tarde no se podía uno tomar no sé una cervecita no disfrutabas el sábado de pensar el otro día yo estaba diciendo el domingo y el domingo ya ya o sea llegaba a mi casa muy muy tarde porque cubríamos los reality shows que llegan a las ocho entonces llegaba a mi casa a la una de la mañana a las dos y ya estaba preocupada porque el lunes tenía que o sea de verdad estaba como que necesito tiempo para mí para disfrutar para sentarme para sentarme en el balcón y más que tener un niño pequeño yo creo que eso no no tiene o sea que un miércoles uno pueda decir ay tengo la tarde libre qué emoción ¿no? sí y yo te hago esa pregunta ¿en qué momento en qué momento a ti te cambió el chip de que listo ve le veo le veo como la vuelta a esa bueno Marta tiene mucha experiencia como con ventas ella me decía Nati pero es que nada perdemos nada perdemos tal linda Marta nada se pierde intentémoslo hagámoslo y yo como que ok yo me dejo guiar por ti y eso es algo muy bueno de las sociedades ¿no? cuando se tiene pues la sociedad para mí perfecta pues que ella me impulsaba y yo le decía bueno bueno yo me dejo guiar por ti entonces basado en nuestras fortalezas ella me decía ok yo me voy a estudiar el plan de compensación estudiate tú los productos todos los productos para qué sirven trátalos pruébalos mira bien por Instagram cómo podemos hacer si creamos un Instagram y pues por ahí me fui ahí está mi esposo dice las mejores pues yo me dejé guiar por ella ella se empezó a estudiar la parte como te digo de los números y yo digamos que la parte creativa y de la estrategia y pues fue así como unimos fuerzas y empezamos y empezamos pero yo te digo la verdad empezamos como full en febrero digamos en diciembre nos hicimos market partners y empezamos full en febrero del 2020 yo no sabía el impacto que esa decisión iba a tener en nuestras vidas de mil maneras de mil maneras de crear una organización tan grande de llegar de llegar a directoras de transmitir con nuestro conocimiento porque si te hace no es que eso te iba a decir ustedes han sido una bendición súper grande para muchas personas Nati mira que dentro de todos estabas creando una empresa digital para ayudarle a las personas del medio o a empresas pero aquí les estás ayudando a seres humanos a personas que no han tenido otra alternativa que no tienen un capital para montar una empresa grande no tienen miles y miles de dólares para poder invertir en publicidad o en mercado digital entonces miren la labor que ustedes están haciendo con las personas de Monat también y obviamente es un juego de ganar-ganar Nati yo siempre he dicho que nuestro negocio es ganar-ganar y si yo te ayudo a mí me va a ir bien y si a mí me va bien a vos también te va bien entonces mirar todo lo que han creado y no tiene o sea no hay mejor recompensa que estar en un Zoom y dar una charla de redes sociales y que la gente te agradezca y que aprendan algo así sea como subir como hacer un live de hecho te necesito en mi vida y yo en la y tú en la mía en la de nosotros ¿no? pero bueno lo chévere es que estamos ahí muy cerquita y yo quiero decir que tú eres tremenda inspiración para nosotras porque verte que ya lograste eso o sea lograr entrar al millón al club del millón que ustedes forman gran parte de eso también importante muy importante gracias y saber que ahí vamos detrás que ahí vamos detrás y que es posible y que lo vemos en ti y esas charlas pues de nuestros almuerzos son súper inspiradoras porque ¿cuántas horas se nos fueron ayer sin afán? no cuatro cuatro era un brunch cuatro horas pero les cuento que siempre hablábamos de qué vamos a hacer este plan hagamos esta llamada cómo ayudamos a fulanito de tal o sea es muy muy enriquecedor este negocio y la conversación no para porque hay mucho por hacer hay mucho por hacer a mí me encantan esas llamadas de testimonios literalmente me he puesto a llorar me he puesto a llorar con muchas personas saber cómo les cambió la vida incluso por ahí en los comentarios una persona está diciendo que trabajaba en una fábrica veinte años ¿tú leíste? sí aquí estamos enrolladas en la conversación pero obviamente voy leyendo todos los comentarios y ese tipo de comentarios son los que a mí más me inspiran porque pues ayer misma te decía yo sé que nací para servir para inspirar a través de mi conocimiento y ver eso es simplemente gratificante a veces no todo es cuestión de plata en mi caso obviamente pues todos queremos dinero la plata es delicioso pero el poder ayudar a las personas a que crezcan a darles una oportunidad de trabajo y a que sepan que todo lo que se propongan es posible eso me encanta es que yo veo mi negocio como este negocio como que el dos por uno el tres por uno el cuatro por uno o sea pague uno y lleve el diez la combi completa trabaja con propósito hace plata ilimitada conoce personas especiales que están en una sintonía más arriba que la suya entonces no hay espacio para nada negativo no es que usted viva una burbuja es que tú sabes que que he conocido gente que me ha dicho es que yo entré a monar porque pues no tenía amigas pues no no tenía amigas estaba supremamente sola y yo soy como bienvenida a esta super comunidad eso le pasa mucho a las amas de casa que se encierran tanto en el papel de ser ama de casa y mamá que no tienen tiempo ni para relacionarse con las personas otra persona por ahí me dijo gracias a ustedes volví a creer en mí y mi esposo ya me ve como con otros ojos y me trajo un ramo de flores es que es verdad porque es que tú recobras sabes que lo que veo que la gente recobra su poder entonces cuando tú te haces responsable de tu vida recobras tu poder y cuando recobras tu poder pues seguramente todo tu estima todo y las personas a tu alrededor lo sienten yo he tenido personas que me han dicho eso de los esposos que les empiezan a decir que están súper orgullosos de ellas que no falta el machista pues que diga no hagas eso pero casi todas han tenido al revés que tienen el esposo que les diga wow me siento súper orgullosa de ti he tenido personas en el club de lectura que los traen los maridos traen los maridos y los maridos también se están entrenando entonces súper bacán hasta que les muestra el cheque y ahí se dicen ay no chao chao hasta que lo retire ya hemos tenido varios que han retirado los maridos así es mira yo llevo casi 18 años en este país estuve 11 años trabajando en la factoría esta es la persona de día ya salí de allí estoy agradecida por esta oportunidad wow Isabel que rico que rico miren ese es un testimonio yo también salí del corporativo miren ella lo que está diciendo que salió pero seguramente le ha tocado trabajar fuertemente fuertemente y es parte de otra manera de otra manera más relajada quizás con sus hijos no sé si tiene pero a nuestro propio ritmo conversando sobre productos de belleza que rico pues somos mujeres a todas nos gusta decir ay mira te recomiendo esta crema a mí me encantó yo por lo menos me la paso así no sí no a mí me encanta me encanta y todo lo que uno pueda compartir que otras personas se beneficien o sea por ejemplo en estos días me preguntaron yo tengo un devocional muy bacana de liderazgo yo no gano nada con eso usted sabe cuánta gente ha comprado ese libro por mí mucha mucha porque la verdad beneficia yo le doy valor porque yo sé que una persona puede beneficiarse como yo me estoy beneficiando yo no soy egoísta en eso que hay que esas pestañas tan bonitas donde te las haces bueno estoy calva pues tengo la cita en estos días pero estoy calva en tal lugar yo no me gano nada por eso pero si vos te puedes ver bonita con el servicio que yo uso vaya entonces la única diferencia en este negocio es que yo estoy utilizando productos de belleza que me gustan y cuidado personal y la diferencia es que aquí si gano claro ya y no tiene nada de malo ganar antes me parece que la empresa me gusta si yo te estoy llevando clientes como porque no me va a dar a mí un pedazo de la torta mira lo que está diciendo esta persona mi miedo son las redes sociales hoy llegué a mi primer rango eso imagínate y sin redes sociales y sin redes sociales llegó el primer rango dijo que le tiene miedo a las redes sociales pero es que las redes sociales están para ayudarte no para para nada más para nada más para restar ¿cómo se llama el devocional Rosy? mira se llama liderazgo promesas para cada día y es de John Maxwell es un devocional de todos los días de hecho yo lo leo todas las mañanas en el club de lectura y le dice a uno sobre miren esto de los diamantes en bruto la escritura nos dice que cada persona en el cuerpo de Cristo tiene valor y propósito entonces ¿cómo encuentran esperanza dirección y ánimo las personas devaluadas por la sociedad para cumplir los destinos que Dios les ha dado? ese miedo que ella siente seguramente fue en algún momento que alguien la minimizó es que las redes no muerden seguramente ella se siente que alguien se va a burlar algún familiar o algún conocido y eso es lo peor que nosotros podemos tener en nuestro negocio la pena el que dirán es eso y nuestro negocio se tiene que minimizar mucho el ego mucho el ego muchísimo porque tú tienes que hacer lo que sea para sacarlo adelante para sacarlo adelante entonces dice la respuesta viene del liderazgo una de las razones por las cuales Dios ha puesto a los líderes de la iglesia es para que cada persona encuentre su lugar yo pienso que es como encontrar y pulir gemas escondidas hay mucho diamante en bruto los líderes fueron diseñados para ayudar a las personas convertirse en los individuos que él creó son llamados a descubrir el escondido a animar al preocupado desarrollar el novato y facultar y habilitar al desvalido los líderes están dotados para extraer las gemas increíble increíble que la lectura de verdad que te abre los ojos y te lo dice de una manera que tú eres como wow soy un diamante en bruto tengo muy hoy aprendimos mucho sobre el ego en nuestro libro miren este libro lo que pasa es que nosotras ya hemos avanzado mucho porque venimos leyendo desde septiembre pero tenemos un libro antes que dice cree en ti y es este libro Nati hágame el favor y me promete que en algún momento se lo va a escuchar para que no se duerma tú no sabes o sea una cosa de locos la gente está como el muñequito de whatsapp con los cerebritos por fuera nos habló mucho del ego y el ego solamente tiene miedo para protegerte nada más pero el resto no pasa nada nadie nos va a morder así es y de pronto descubren que son excelentes yo tengo personas en nuestra organización que empezaron sus cuentas de la nada o sea empezaron sus cuentas con Monarch y pues tienen 400 seguidores 500 o 200 300 o 35 realmente no importa pero han llegado y han escalado su rango entonces ya yo estoy cansada de decir es que no solamente el famoso le va bien Rosana no es famosa Rosana no es famosa se hizo famosa ahora y se hizo trending topic pues por por todo por todo su liderazgo por sus redes o sea por todo el crecimiento personal pero si ella lo pudo hacer ustedes también y nosotros también digamos que que Rosana es una inspiración para nosotros porque decimos pues si ella lo pudo hacer y nosotros estamos ahí como de su organización porque nosotros no vamos a poder ya lo hizo Jimena que es artista lo hizo Rosana del mundo corporativo Marta y yo en este caso Vivalto venimos del mundo corporativo porque no lo podemos hacer todas y que me dicen las que están en los 5 millones y los 10 no las conocen sino la mamá y el papá y la industria de Monat y el negocio de Monat de resto nadie más esas son las que yo digo wow 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 no tienen ni 2 millones o sea no tienen 2 millones tienen 10 mil seguidores y uno dice nada lo que pasa es que ellas Monat lleva 6 años entonces empezaron ya nos llevan una ventaja digamos claro el tiempo el tiempo pero para allá vamos todas por eso por eso te digo que esas personas y lo que yo siempre he dicho Nati imagínate que cuando ellas empezaron este negocio no habían a quien mirar no había un modelo a seguir ellas dieron pasos de fe confiaron en los en los dueños confiaron en la familia Ordaneta y para adelante y la mayoría son americanas ¿no? y confiaron en una familia latina todas son porque porque la familia el señor Ordaneta nos dijo en un live perdón en una llamada la verdad él no veía posibilidad con el mundo latino porque falta bastante desarrollo pero nosotros le demostramos que es una posibilidad que hay personas dentro del mundo latino dispuestas a desarrollarse dispuestas a trabajar que no sé o sea él por medio de esta organización tan grande obviamente pues Mari y algunas hacían su negocio totalmente en español pero en el momento que se trajo esta persona que fue Jime que fue la que la que fue Pucha ya destacó todo en el mercado latino ahí ya empezaron a darse cuenta que si había posibilidad y ver el crecimiento de tantas personas en esta organización también o sea pero ellos si dijeron las primeras que se montaron fueron las americanas y las que han quedado son las que están facturando cinco diez facturando acuérdate que son acciones de legacy de fundadores desde el comienzo acciones que ya están valorizadas como en 13 mil dólares cada una factura eso fue una decisión como una decisión cambió la vida de estas personas exactamente no se hagan rogar tanto para entrar a una red de mercadeo o sea no hay nada que perder entre en Amonat obviamente pero pero si hay alguna oportunidad que ustedes ven alguna afinidad con una red de mercadeo pues es súper chévere explorarlo de verdad y aprender a trabajarlo te pones a prueba en muchas cosas ¿no? yo digo que que esté donde usted se sienta cómoda donde usted se sienta afín con su producto y con su servicio como te expliqué yo vine yo no ejercí donde yo me firmé la vez anterior y no la ejercí para nada porque no tenía afinidad con el servicio pero eso no significa que no funcionara yo conozco pelados de 20, 25, 30 años millonarios los conozco les he dado la mano sé que están millonarios es una realidad no es que la red no funcione Rosana no funcionó para esa red y esa es la falta de honestidad que salen las personas cuando la gente sale a decir que eso no funcionó eso no funcionó pues porque yo no la trabajé tiene que ser uno muy honesto total mira lo que dice Xiomara ya me veo dejando mi trabajo de limpieza y colocándome mi chaqueta ah que bien eso me gusta eso es lo máximo esos comentarios yo me no mejor dicho tú te imaginas ese día Xiomara seremos las más orgullosas y las más felices porque aquí todas nos apoyamos y celebramos sí y eso es lo bonito sí 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 no eso es verdad y el millón está para todas muchachas esto es solamente una puerta y que soy un espejo para muchas personas que pueden llegar llegar a él que el hecho de que se haya llegado al millón no nos hace millonarios millonarias es cuando ya recibamos mucho más es un millón y el millón es ahora que de pronto ya se adquirió ese logro es cuando más tienes que tener los pies sobre la tierra cuando tiene que ser ese trampolín para seguir ese trabajo ese arduo trabajo y no se puede bajar la guardia como una responsabilidad una gran responsabilidad y no se puede bajar la guardia no se puede bajar la guardia hay que seguir seguir porque estamos en pañales en realidad nosotros llevamos muy poco para el promedio de las redes de mercadeo que son mínimo cinco años imagínate no aparte ya uno descubre la fórmula digo para vivir rico para ganar ese dinero y pues ¿quién la va a dejar? o sea ya no sigue más motivado exactamente pero mira que nos hemos dado cuenta nos hemos dado cuenta y eso va mucho en la mentalidad escasa nos hemos dado cuenta que las personas llegan a la mitad del plan de compensación y se devuelven porque se ganaron mil o dos mil dólares eso es nada para lo que se puede llegar a ganar acá nada eso es antes un motor entonces la gente llega a los dos mil dólares y ya creen que ya wow y no apenas dos por la mitad y hay que sostenerlo es fácil llegar pero sostenerlo es lo difícil y por eso todos los días hay que trabajar todos los días hay que instruirse aprender de las que saben más que nosotras falta de humildad también entrar a las llamadas hay gente que dice que no necesita eso seguramente están en el mismo punto hace mucho tiempo seguramente nadie les para bolas y eso pasa entonces si realmente se coge este negocio como profesión así van a ser los frutos cuando salgan a la calle tú que haces no se pongan a decir soy vendedora de champú no mira yo soy una embajadora de una marca de belleza y cuidado personal y aparte también ofrezco una oportunidad de trabajo es muy diferente a yo decir yo vendo champú super diferente hay que darle aventura y clase exacto mi postura es esa y seguramente sí camino fuiste donde Jimena a decirle ven quieren vender champú no jamás en la vida que te pasa no estoy de aquí yo le dije mira te gustaría impactar la vida de las personas te gustaría ofrecer la oportunidad de trabajar más de casa que no tienen o sea esas fueron mis palabras esas fueron mis palabras hay que aprender a hablar y a vender el negocio a vender el negocio de la manera que es si a mí me hubieran llegado también mira vende champú yo no ¿qué te pasa? yo no voy a pasar de Sony a vender champú estás loca exactamente y eso quizás es lo que yo pensaba como al principio yo como que obviamente Jimena no me dice vender champús pero pues yo veía como que la página y yo decía pues son productos de belleza pero cuando ya hablamos de mira del plan de compensación te podrías ganar si refieres a esta amiga a esta amiga pues ya ya eso es otra cosa y otro nivel bueno Rosy ya se nos acaba el tiempo yo te quiero agradecer un montón por ahí si Omar está diciendo Rosana ya te amo habla que me identifico Dios te bendiga cuando tenga el millón las invito a tomarnos unas cervezas así también Nati tan linda yo creo que en ese momento ya vas a poder invitarnos a champaña así es algo muy exótico gracias Nati las quiero mucho me encantaban las charlas contigo súper inspiradora gracias espero que hayan aprendido bastante de nosotras así es chao